Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que una excelente carrera, se fue secando el piso, se complicaba administrar la goma, tampoco que se rompa mucho. Después también la visión era mala, si me pegaba el barro había que arrancar el sorrino, pero bueno, nada, la fuimos llevando y terminamos segundos, la verdad que para el campeonato me viene 11 puntos. ¿Te emiste en algún momento por la temperatura en el mático cuando se comenzó a secar el piso? Arranqué un poco a ir a la parte de la recta del costado, un poco más mojada, para que se enfríe la goma, tenía miedo que se rompa, pero ahora nada, aguantó bien, así que bueno, estoy ultra contento. Una cosecha enorme. Muchos puntos, en Rafael la venía para sumar similar, no se dio, ahora lo sumamos y avanzamos mucho en el campeonato. Gracias Marquito. Hasta luego.